Buenos días a todos, me alegro que estén en Inés Indar compartiendo con nosotros algo tan importante. Ante todo quiero agradecer al señor Intendente, al señor Comisario, autoridades municipales, autoridades locales, bomberos, por esta colaboración que vamos a hacer el cuartel de bomberos de Inés Indar hacia nuestro pueblo. Bueno, si bien uno acá es un pueblo tranquilo, nunca se sabe cuándo podemos llegar a tener un momento de inseguridad, así que queremos agradecer mucho a la gestión de Ricardo, el Intendente Alessandro, que está haciendo este trabajo tan arduo para las instituciones y para los pueblos de la zona. Así que, mil gracias, esperemos que esté a nuestro alcance la colaboración para que esta gente pueda trabajar cómodamente y siempre en nuestra institución al servicio del pueblo, de Salto y de la municipalidad y de todos nuestros vecinos. Muchas gracias a todos y buenos días. Venimos a Inés Indar a rubricar un convenio que me parece que es muy importante para la seguridad de este pueblo, pero esto no se puede hacer si no trabajamos en conjunto con las fuerzas vivas de Inés Indar. Y en este, como siempre, como siempre, como siempre, en este último mandato mío, y realmente se han logrado, lo que se ha logrado Inés Indar es porque el Cuerpo de Bomberos Voluntarios siempre le puso el hombro. Realmente me acuerdo de muchas épocas, trajimos alguna vez al Ministro de Salud, que trajo una ambulancia, si no me equivoco, para la comunidad, y siempre apoyando. Esto yo creo que las 10 cámaras instaladas, 3 más se van a instalar, con 3 cámaras más que se van a instalar en el pueblo, me parece que es bueno, se hizo un arroz o dulce con resultados positivos, ahora se hacen en Inés Indar con que espero que los resultados sean positivos, en Salto los resultados son positivos, y en la provincia de Buenos Aires, con hechos bastante significativos, en Tigre, en el conurbano, tiene resultados positivos. Un poco depende del adiestramiento y la dedicación del personal que está a cargo de las cámaras. Yo creo que en Salto hemos logrado todo esto porque Sánchez ha puesto todo su empeño y el personal que tiene Sánchez en monitoreo es un personal con dedicación y con mucho esfuerzo. Yo creo que faltan muchas cosas para el pueblo, pero bueno, otras hemos solucionado, el caso de GAC, que no fue genteo mía, sino fue gestión del ex intendente Brasca, lo inauguré yo, pero que fue importante para el pueblo, alguna cuadra más de asfalto le hemos sumado y esperemos poder hacer alguna más, sobre algún momento le transmití al señor presidente de la cooperativa eléctrica de poder volver a hacer cordones cunetas, habrá que ver, eso depende de ponernos de acuerdo para que pueda haber en el futuro alguna cuadra más, no es una imposición que se entienda bien, sino es un deseo que haya alguna cuadra más de cordón cuneta, si hay alguna cuadra más de asfalto, porque es imposible hacer asfalto sin cordón cuneta. Los paneles estos nos van a dar un buen resultado, creemos, van a sumar a la red eléctrica, van a sumar y van a colaborar con Inés Indara. Y me parece que sí falta algo, me transmitaba de bien recién, recién hablé con el director de provincial de Vialidad, que, bueno, me dijo a la brevedad, creo que me dijo si no me equivoco para septiembre, esperemos que sea una realidad para septiembre, nosotros entendemos que tenemos un problema en la demarcación de la ruta y sobre todo los días de niebla, esto es los 14, 13, 14 kilómetros que llegan a la ruta 31, pasa lo mismo en GAN, esperemos que la pueda marcar.